Abya Yala es la lengua Tule que muchos hermanos nuestros de toda América lo han retomado para decir a América Abya Yala quiere decir A viene la palabra Ape Yala quiere decir continente de sangre hay dos versiones que se dicen una versión es de que cuando una persona va a nacer lo primero que sale es un líquido muy importante y de ese líquido salimos todos los seres humanos así nació América porque América fue producto de dos seres del papá grande y de la madre grande y de ahí nació América y otros continentes del mundo hay otra versión que se dice es que Abya Yala se refiere de tanta sangre que se da derramado en esta América desde que llegaron los invasores a nuestro continente por eso entonces se le dice Abya Yala a América Los indígenas aquí en Colombia o en el mundo entero nosotros no somos venidos nosotros somos nativos por eso somos origen de la sierra o del mundo hoy en día como ya estamos mezquizándonos culpa de la colonización hoy en día nosotros también decimos que somos colombianos pero colombianos no somos Colombia es un hombre adaptado de de este señor que vino de Italia en el año 1492 de Cristóbal Colón sino es que el mundo la sierra el mundo como se llama Colombia se llama guarista para nosotros se llama o sea el mundo ese debería ser el nombre para hoy en día decir y no colombianos porque nosotros no dependemos de Cristóbal Colón nosotros somos aquí como que yo me crié en la sierra de la barra de Santa Marta como en las montañas yo no aprendí los para hablar castellano y escribir y ahora lo que estoy aprendiendo apenas algo yo me dieron el consejo son como mayores y lo que hay en las sierras me dieron muchos consejos muchas decimos en común es hablar como una historia pero esto no es como una historia esto son es son es vivo lo que estamos hablando y yo como que me dieron el consejo por allá en las sierras como es nuestro corazón del mundo como quien reconoce cuál es el corazón del mundo ya están habiendo muchas perdidas en las culturas en las creencias de ancestros nuestros ancestros pero que debemos que revivir y otra vez todavía no ha llegado al fin del mundo en estos nuevos tiempos estos inicios de un nuevo Pachacuti lo principal es de que debemos aprender a que donde nosotros nos ha puesto la madre tierra debemos entender la hermosura de ese espacio donde vivimos y donde hay violencia lo que nosotros tenemos que hacer es devolver el amor a través de nuestras canciones a través de nuestros juegos a través de esta danza devolver el amor envolver el amor pensar solamente en que la vida donde estemos es lo mejor porque así es una manera de descontaminar las energías y por eso nuestros antiguos abuelos es una explicación hace 500 años atrás cuando ellos vinieron no afrontaban la violencia o la violencia se fueron a las alturas se fueron a la Amazonía y vivieron así hemos vivido nuestras familias tranquilitas esperando los nuevos tiempos desde también esta parcha querida lo que quiero partir desde una cosa diciéndonos para nuestros abuelos y nuestras abuelas siempre nos han enseñado un principio saber escuchar saber mirar para saber palpar para saber sentir si no sabes escuchar y no sabes mirar no vas a palpar rompes del equilibrio de la vida por lo tanto cuando uno habla otro tiene que escuchar cuando el otro habla tiene que estar atento a lo que dice solo así aprendemos solo así cantamos solo así danzamos y no podemos romper un círculo por eso les decía que hay un principio y un fin que venimos de 300 años de colonia y de 200 años de una independencia incompleta es decir que estamos sacudiéndonos apenas si de toda una imposición muy fuerte que pasó de generaciones en generación 300 años de sistemática negación donde tu lengua no era realmente una lengua ni un idioma sino que era un dialecto donde tu organización social no tenía la connotación de sociedad sino de de otra connotación de menores donde tu religión era sencillamente inválida era pagana y ahora miren cómo estamos es bueno en nuestro tiempo que la gente del campo de las comunidades o de las ciudades no se comporte como un espectador de las culturas que se dice entonces tú dices cómo hacer para que cuidar su cultura su lengua lo de ellos es tuyo es nuestro la cultura de los pueblos es tuya porque tú eres el pueblo tú eres la gente no de cuidar de no ser espectadores de eso que hacen los indios y como espectadores de la cultura tenemos que cuidar y vamos a volver a ver a las culturas indígenas nos van a poner en un museo vivo entonces están ahí ya mismo en una reserva no tenemos que estar integrados en donde se da la vida si se da en la ciudad en la ciudad si se da en las montañas en las montañas y lo más preparados para ir a las montañas porque se dice que algo va a colapsar que el sistema económico va a colapsar que los no las que van a colapsar son las ciudades que tenemos que preparar las piernas para correr a la montaña y tenemos que preparar los dientes para volver a masticar alimentos un poco más duros de la tierra y no tan muridos entonces la conciencia es de todos la responsabilidad es de todos no nos equivoquemos no dejemos engañar que lo universal es el cuento de lo cosmopolita no lo universal es lo local planetario es decir lo que es bueno desde mi localía desde mi localía en una aldea de la Sierra Nevada hay una costumbre y un hábito humano que sin duda sirve a una aldea del norte de Japón eso es ser universal lo universal no tener una sumatoria de conocimiento sino una calidad de conocimiento y ahí está la diferencia y por eso asumimos que el francés y el inglés también han sido negras indígenas en sus orígenes y cuando nosotros hablamos con los franceses y con los ingleses nosotros sabemos sus historias y cómo comenzaron esos países con unos procesos donde ellos mismos se asumían como étnicos Inglaterra estaba conformada por sajones normandos ángulos y eran hijos de distintas regiones y luego conformaron una gran nación el progreso para nosotros es como si alguien está mirando pero está mirando ¿dónde? al pasado porque Nazjuez miren el verbo caminar pero el caminar es hacia atrás ¿sí? y entonces dicen los abuelos y las abuelas de que para poder yo seguir andando para progresar yo debo ir atrás que es todo lo contrario en el occidente que el progreso es el bienestar pero muchas veces sin tener en cuenta lo que ha pasado los abuelos dicen de que muchas cosas que están ocurriendo hoy ya pasó y que la edad moderna está buscando respuestas soluciones a la realidad de hoy a las cosas que está ocurriendo no tiene en cuenta el pasado así pasa en la palabra sabiduría nosotros decimos turda que turda que y nas cuen son muy parecidos porque también se dice que para ser sabio en mi comunidad yo debo aprender los caminos antiguos las historias antiguas y que sin eso yo no puedo ir caminando no puedo seguir caminando entonces en estas cosas hay una y uno empieza a mirar que nosotros en el mundo que estamos viviendo hermanos muchas cosas no se resuelven en los problemas porque los gobiernos que hemos tenido no dan cuenta de eso no entienden esa estructura por ejemplo cuando los uvas plantean de que el petróleo es la sangre de la madre tierra como el gobierno puede entender eso si el gobierno nacional lo que pretende es coger el petróleo es otro animal más dentro de la selva o dentro de nuestra madre tierra que nosotros denominamos banzana mamá entonces dentro de nuestra banzana mamá el hombre tiene que investigar hablar se dice que anteriormente el animal y el segundo animal que es el hombre interactúa de manera normal yo sé que ustedes han escuchado muchos mitos leyendas el hombre con el oso el hombre con la madre monte el hombre con la pata sola eso no es una mentira es una realidad porque esos esas leyendas son espíritus vivos que quizás antes se revelaban mucho más porque todo todo en la naturaleza era una armonía entonces había una comunicación permanente que nuestra mente esté ocupada hoy en día yo a veces recuerdo esa comparación cuando mi mamá empezaba a torpear yo también caía la parte de ella haciendo unas bolitas a veces unos cañillos que salían pero yo ya lo estaba haciendo ahora lo que yo veo a veces con mis hijos o mis nietos que piden algodón piden esto piden otra cosa y eso para qué uno tiene que gastar que si les van a enseñar cómo depositar la semilla van a ver el desarrollo de los alumnos van a van a ver cómo se germina una planta ¿qué pasa ahí? no los estamos llevando a la realidad y estamos perdiendo también el valor de la madre naturalista porque o sea que también aquí la escuela contribuye con los niños yo lo que digo que hay que llevarnos a la realidad la educación que nosotros recibimos es practicando haciendo conociendo en este sentido nosotros hemos manejado hemos recuperado las cuatro leyes sagradas de nuestros abuelos chachipados de los quitos en donde se habla de un hora miso de un hora tenca de un hora tende de un hora nube que significa para nuestros abuelos es un buen pensamiento un buen sentimiento un buen corazón un buen manejo del órgano sexual de mantener una educación y unas buenas manos solidarias manos que dan manos que reciben entonces esa ha sido la ley más ley sagrada directamente para nuestros abuelos conocedores de las grandes historias de nuestros abuelos nos voy a decir de esta manera nosotros también somos unos seres humanos que hemos tenido un dios que nos formó seamos y aprendamos a caminar en la luz y en el amor no es fácil es muy difícil pero creo que cuando miremos a la madre luna en las noches tranquilas y cuando veamos el amanecer y podamos ver de frente a nuestro carita indi a nuestro sol entonces vamos a entender que es lo que vamos a decir para estas cosas hermanitas no hay recetas no hay fórmulas el corazón se mueve solo la energía del amor también aprendamos a no estar moviéndonos con recetas y fórmulas la nueva medicina la nueva forma de comportamiento no hay fórmulas porque cada ser es diferente es un propio gozo amigos amigas es enorme la herencia que hemos acumulado durante 40 mil años no nos dejemos digamos enseguecer no nos dejemos olvidar que 500 años puedan más que 40 mil esa es nuestra labor de ir como el arqueólogo arqueólogo de ir desenterrando esa gran herencia espiritual del hombre y la mujer en América en la vida nos pertenece asumamos y enriquecamos nuestra vida ya están habiendo muchas perdidas las culturas y las creencias de ancestros nuestros ancestros pero que debemos que revivir y otra vez todavía no ha llegado al fin del mundo todo lo que yo digo es niña de nosotros masculino y femenina es niña que va a cambiar y así es estos inicios de un nuevo Pachacuti lo principal es de que debemos aprender a que donde nosotros nos ha puesto la madre tierra debemos entender la hermosura de ese espacio donde vivimos que venimos de 300 años de colonia y de 200 años de una independencia incompleta Quintin Lame decía que él también era profesional que él salió de la universidad del monte y tuvo como maestros a las aves y tuvo como profesores a las piedras y tuvo como asesores a los ríos y montañas como decimos hay que siempre repetir como en la escuela para que quizás nos quede algo de nosotros en la en la lengua aymara en la lengua quechua y tupiwaraní la palabra amigo no conocemos no existe si ustedes nos permiten solo existe cuñaquita que es hermanita gilata que es hermano entonces con el permiso de ustedes todos somos hermanos lo que quería decir el abuelo todos nos vamos ya despidiendo de este mundo y que será de estos pueblos de este continente me sueño bastante con mis hermanos y con mis hermanas y eso era la pena de nuestros ancestros con mis hermanas y que se nos va a dar